La Policía Metropolitana de Bucaramanga, a través del Grupo de Protección Ambiental y Ecológica en Desarrollo de la Estrategia Institucional de Protección al Medio Ambiente y de los Recursos Naturales, en coordinación con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, lograron la captura en flagrancia de cuatro hombres de 20, 21, 27 y 52 años de edad al norte de la ciudad. Los policiales que realizaban labores de control, seguridad y verificación en el sector Olla de Oro, del barrio Nariño, cuando sorprenden en flagrancia a cuatro sujetos que se encontraban realizando actividades en contra del medio ambiente. Nuestro grupo de Policía Ambiental y Ecológica, en compañía de funcionarios de la Corporación de la Meseta de Bucaramanga, realizan cuatro capturas en flagrancia por los delitos de daño en los recursos naturales e invasión en predios de protección ecológica. Nuestra Policía Ambiental recibe una llamada donde informan que en este sector de la zona norte de Bucaramanga unas personas se encuentran realizando tala de árboles y quemas sin control. Asimismo, los efectivos al solicitar la respectiva autorización por parte de la autoridad ambiental para poder realizar dicha intervención en este predio, manifestando no tener ningún tipo de permiso, motivo por el cual son capturados por los delitos de daño en los recursos naturales e invasión de áreas de especial importancia ecológica. Estos delitos se encuentran tipificados en el Código Penal en sus artículos 331 y 337 del Código Penal, modificados por los artículos 33 y 39 de la Ley 1453 de 2011. Al llegar nuestro personal, pues se encuentran efectivamente allí cuatro ciudadanos. Al solicitarles el permiso respectivo, pues manifiestan no tenerlo, por lo cual son capturados y dejados a disposición de la Fiscalía. El mensaje que queremos darle a la ciudadanía es informar oportunamente este tipo de situaciones. Gracias a una información que da un ciudadano de este barrio, de la zona norte de la ciudad, pues podemos llegar inmediatamente y prevenir que se haga este tipo de daños a nuestros recursos naturales. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía, quien los presentó ante un juez de control de garantías, quien definirá su situación jurídica.